Hola, hola, afición azul, bienvenidos a este su programa emelexista punto com. Ha terminado el partido del día de hoy, ha terminado la primera etapa para el club Sport Emelec, y lo que pareció una victoria, en los últimos minutos se escapó de las manos, y terminó siendo un empate, que hasta cierto punto fue merecido para técnico universitario. Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella, y les doy la bienvenida a este su programa emelexista punto com. Así que ya saben, aquí abajo en el casillero de los comentarios, nos pueden enviar sus opiniones, y por supuesto nos envían con la obviamente desde qué ciudad nos está viendo, así que de esta manera Emelec culmina con la primera etapa, sin opciones, realmente un resumen de lo que ha sido esta campaña siendo intermitente, a veces ha tenido partidos buenos, y luego termina regalando partidos como este, en donde se escapan de las manos los resultados favorables. Los invito a que se registren en juega en línea punto com, ya saben, ingresen a esta dirección aquí para que pongan sus pronósticos deportivos, y puedan ganar, haciendo sus pronósticos, y así ustedes, además de ganar, participan por un viaje a la copa del mundo, para que vayan a acatar, apoyar a la tricolor. Ustedes de paso, tienen nuestro código JUEGAMELEXISTAS, una vez que se hayan creado su cuenta, ustedes ingresan este código para que tengan un bono adicional, y pongan esos pronósticos para que le saquen provecho a toda esa habilidad, en la plataforma más confiable, en la que pueden recibir sus pagos, que es juega en línea punto com. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Luis Báez, ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Humberto? ¿Sí me escuchan todo bien? Sí, 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 se te escucha fuerte y claro. Ah, bueno, qué bueno, este, bueno, saludos a toda la afición azul, que está, que echa chispas verdes, rojas, amarillas, y todo, y de todo color. ¿Qué podemos hacer? Eh, un partido que pensábamos que podía ser ganable, de hecho, en la primera etapa pudo haber sido un tres o cuatro cero, pero lamentablemente, la falta de definición, eh, nos afectó en este partido tarde-noche en la ciudad de Amato. Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, hay mucha desazón, mucho, mucha decepción, viene un mes, eh, en el cual va a haber una para por el tema de los partidos de la selección del Ecuador, y, eh, esperamos que, eh, bueno, pues, que haya una alguna esperanza de refuerzo, alguna esperanza de que el equipo retome o o tome una nueva, eh, un nuevo funcionamiento, eh, bien complicado, porque ya, bueno, son cuatro años ya con esta situación que no, 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 no logra una mecanización automatizada de, 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 del, de funcionamiento del equipo, y, bueno, pues, eh, lamentablemente, la situación en esta etapa ha sido vergonzosa, en esta etapa ha sido, eh, mediocre, como escuché por ahí, bueno, y también comparto esos criterios, en los cuales, mira, mira, eh, Humberto, que si nosotros hubiéramos puesto el pie en el acelerador, eh, hubiéramos sido, podido haber sido hasta finalistas hasta en este último partido, eh, ya que, mira que, eh, se perdió con Orense, y mira quién le gana a Orense hoy día, le gana el Guayaquil City, imagínate, eh, vamos, el, el partido que perdemos con Católica, eh, eh, se van ahí tres puntos más, ahora, el partido de ahora, son tres, este, dos puntos más que se nos escapan, y si sacamos las cuentas, eh, esos partidos, si le hubiéramos puesto, este, eh, la seriedad y el profesionalismo que debe caracterizar al club Sport MLE, y la jerarquía que, que el equipo tiene, o históricamente, que históricamente tiene, pues, eh, hubiéramos podido llegar a la final, y pelearla horas, y, 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 y no estar dependiendo de nadie, sino solamente de nosotros mismos, pero, como te digo, ya la situación se dio así, eh, vamos a esperar que en la próxima etapa, pues, haya un mejor funcionamiento que lo veo muy, muy complicado, estamos hablando ahorita, en este momento, no a futuro lo que pueda pasar, estamos hablando en este momento de lo que, de lo que estamos viendo, de lo que, del funcionamiento del equipo, y, y bueno, pues, a futuro podremos ver alguna automatización, alguna mecanización, el funcionamiento, pero a este, a este día, que estamos, veinti, veintiocho de mayo, eh, veintiocho, veintiocho, ¿no? Eh, veintiocho, pues, no se ve absolutamente nada. Que han por ahí habido unos partidos, creo que es de Copa Ecuador, que jugamos contra Unión Manavita en la jungla, por allá, metidos allá en la jungla, eh, ese, ese partido verdaderamente, a ver, ahí hay un análisis que hay que hacer, y el análisis es que el partido, esos partidos de Copa Ecuador, el premio final, si sabes que la sumatoria del premio final del campeón de la Copa Ecuador es un millón de dólares. Así que. ¿Un millón de dólares? Eh, por, por un millón, en la sumatoria, sí, es un millón de dólares en la Copa Ecuador. Así que, ¿qué te puedo decir? O sea, si lo vamos a hacer por dinero, bueno, hagámoslo por dinero, pues, ¿no? Pero estos partidos verdaderamente son como para, bueno, para demostrar que el equipo está sobre este, esta clase de de equipos como el Unión Manavita, creo que es el que el que con el que se va a jugar, y después sí viene lo 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 más duro y lo más este complicado que es el partido aquí con Atlético Mineiro en el mes de junio, pues, ¿no? Correcto, sí, contra Unión Manavita jugaremos el sábado dieciocho de junio a las tres de la tarde. Será en el oriente ecuatoriano ese partido, bueno, para los emelecitas en el oriente que en las últimas semanas he visto algunos que están comentando aquí en la transmisión, esperemos que vayan ahí a alentar, emelec, obviamente, si hay un jugoso premio económico, pues, tendrá que enviar, no sé si un equipo mixto, enviar algunos titulares, y porque esa copa me enteré, me enteré que después de este partido van a tener casi una semana de vacaciones, acuérdate que viene una para, viene una para de un mes casi, y este... La fecha FIFA, por las amistosas internacionales que tendrán las amistosas internacionales. Entonces, imagínate, tienen, van a tener una semana de vacaciones, casi una semana de vacaciones, a partir del día de hoy, pues, salen, y de ahí regresan después de una semana, y el equipo ya tiene que mentalizarse en jugar ese partido con Unión Manavita, y no solo eso, sino que también ahí es una opción para probar a mucha gente, o sea, para para meter en la titularidad a Brian Whitley, a Lastre, a todos esos jugadores que pueden salir de la cantera y que pueden hacerle un partido decoroso a Unión Manavita. Mira, lo que dice nuestro amigo Ansaba CSE, saludos desde Calceta a la Simpar, Emelec Solito perdió la etapa, ¿cómo duelen esos ocho puntos en casa? Ahora tenemos treinta y un puntos con la etapa ganada. Claro, a sumemos la derrota contra Delfín, sumemos el empate, el empate contra el empate contra Guayaquil City, ahí no más ya hay cinco puntos menos. La pérdida con Golaceo. Y no, pues la derrota, cuidado, la derrota en casa contra Católica. También, pues, también con Católica, imagínate, entonces ahí te das cuenta que los puntos estaban ahí, o sea, los puntos eran puntos, digamos, ya ok, ya dos saquemos puntos de visita, y aquí hubiéramos perdido todos los partidos Humberto. Pero son quince puntos, son quince partidos, pues, o sea, son quince partidos. Si te das cuenta, o sea, los puntos son, son los que perdimos en casa, o sea, son los que nos faltan, son los puntos que habíamos perdido en casa, y que son irrecuperables, a no ser de que uno vaya a ganarlos afuera. O sea, pero vamos a, vamos a dónde? Vamos a Orense, vamos a, a Machala y perdemos contra el Orense. Vamos a, a Cumbaya, vamos a Quito a pelear con el Cumbaya y empatamos. Eh, ¿cuál más? Este, eh, eh, vamos a Gualaseo, y en vez de ganarle a Gualaseo, perdemos. O sea, ¿cómo vamos a recuperar esos puntos? Cuando iniciamos la etapa ganándole a Machala. Le ganamos de visita independiente a un rival directo, y ahora, de ahí comenzó la bajada, empate como el que insiste. Hay una cosa muy importante, que puede que el día de hoy Emelec no tenía opciones de ganar la etapa, pero existe algo que se llama tabla acumulada, y si Emelec tiene un repunte en la segunda etapa, todos esos puntos juegan a la final, aún, ese partido el día de hoy, que parecía que estaba en el bolsillo, que en el primer tiempo nos comimos los goles para regalar, jugando otra vez con Independiente Petrolero, y que a todo el mundo le vamos a meter siete goles, y bueno, por esa sobradez de no concretar y tomárselo muy en serio, y meterle los goles, por último, ya si le metías tres goles en el primer tiempo, ya te lo tomabas más a suave, el segundo tiempo ya se metían uno, dos, ya por último, igual ya estaba asegurado en los tres puntos. Pero mira, pero mira, pero mira Humberto, que la situación se da, no sé por qué el cambio de Jackson, no sé por qué el cambio de Zapata, quizá Rescalo pensó que ya estaba, ya estaba seguro, es uno cero, y lo mete Gracia, que no hace una buena función defensiva, pelota que recibe, es pelota que va hacia, hacia, hacia el área, no hay transiciones con el medio, sino que inmediatamente la manda hacia adelante, y de verdad que Chalá, hermano, Chalá está, no sé, pero está más perdido que, que hijo de Limber, hermano, porque de verdad que ni una lágrima, Chalá, una, que, que terrible, que terrible bajoneo que tiene ese muchacho de Jason Chalá, y, y, y te das cuenta cuando, cuando, para patear al arco, la, no sabe qué hacer, estuvo, eh, para, para dar un pase, lo mismo, o sea, no sé verdaderamente, o sea, porque este muchacho se, se pegó su, su, su tremenda bajada cuando al, al principio de la, de la temporada, al principio de la etapa, estaba, estaba pintando como, como la figura que queríamos ver en ese, en ese, en ese, en esa punta, pues no, pero mira, mira cómo son las cosas, y como tú dices, como tú dices, Humberto, son los puntos que se pierden en casa, y, y, y si hubiéramos luchado hasta el último, hasta este partido, hubiéramos luchado verdaderamente con seriedad, poniendo un poco de lado el, los partidos de Copa Libertadores, o guardando gente para mitad y mitad, un equipo mixto, jugar Copa Libertadores, y jugar Campeonato Nacional, si hubiéramos ganado a Orense, si hubiéramos ganado a, a, a Católica, y si hubiéramos ganado ahora a técnicos universitarios, son nueve puntos. Claro. Nueve puntos, de veintidós que teníamos, hacíamos treinta y uno, no teníamos que pedirle favores a nadie, no teníamos que estar preocupándonos de, de, de que si Barcelona gana mañana, o, o de que si Católica gana mañana, y ahora yo tengo una cosa. Haber ganado los tres últimos partidos ya sería otra cosa, pero bueno, ya que esto ha sido un fracaso, ¿verdad? Es un fracaso, es un fracaso. Un mal primer semestre del dos mil veintidós. Hay que resaltar que en este año el equipo ha sido un hospital. Hemos tenido gran cantidad de lesionados. Marlon Mejía, Aníbal Leguizamón, Marcos Caicedo, Gustavo Canto, el mismo Mauro Quiroga tuvo una lesión por un golpe en la cabeza. Bueno, sí, ya fue una situación desafortunada. Lo mismo Roberto Garcés, también un partido contra Mucho Cruna, me parece, que fue que tuvo. Sí, que se pero vemos que este año también hay un hay un asunto con el con la recuperación de los jugadores, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, no ha vuelto a jugar Marlon Mejía, porque Marcos Caicedo, que fue contratado a inicio de año, estamos junio y todavía no 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 regresa, o sea. No, y no va a jugar, y no va a jugar, o sea, ya es definitivo que este año no. Para hacer esa contratación y qué pasa aún con los que están, porque tenemos recuperaciones tan prolongadas, que a la larga nos terminan mermando para la plantilla que se trató de armar desde fin, desde inicios de año. Entonces, no sé si es que están mal alimentados, necesitan otra papa más al caldo, porque para la doble competencia es importante el recambio, y así no se sobreexplota a los titulares. No, y mira, ¿sabes qué, Humberto? Este, yo lo que veo es, es, bueno, que está afectando también el tema electoral, el tema electoral también, eso está afectando a la... A la avenida Luis Suárez. La avenida Luisito Suárez, y por ahí no sé quién más iba a venir que lo querían, lo querían pedir. No, ya se enteraron que Marcelo está libre, ya mismo lo anuncian a Marcelo también. También ya, alzando su última copa con el Real, así que, bueno, pues, lo que yo te decía era que, que, bueno, el tema electoral afecta, afecta en parte, pero es un tema que, que no debería, o sea, está afectando, pero que no debería afectar, porque el jugador debe mentalizarse en cubrir y hacer el trabajo para el cual fue contratado, Humberto. O sea, ya no, o sea, ML, ML, yo creo que en ML en los últimos años, hermano, los últimos jugadores que han llegado a, a jugar, las contrataciones, las contrataciones que se han hecho, los, los valores que están ganando esos jugadores, ha sido como decir, ah, voy a Melee a ganar plata nada más, pero no voy a demostrar nada, voy a jugar así como que, como que juego. O sea, jugadores que pueden estar ganando entre 10.000 a 15.000 dólares mensuales, o sea, que, que ni un gerente de una compañía de triple A o top podría estar ganando esa cantidad como, como un gerente. Con tres, cuatro masterados, imagínate, y, y, y que sea así esta situación, los jugadores no pongan de su parte, los jugadores no sean jugadores profesionales, que haya trincas en el camerino, que no, que no me gusta, no me llevo con este, no me llevo acá. Ya, te puedes imaginar qué es lo que, qué es lo que puede ser. Y mira, mira lo que dice Andy Manuel Almanza, léelo ahí para que. Vamos con nuestro amigo Andy, que siempre envía excelentes comentarios en el barrio Letamendi, en Guayaquil. Saludos a todos, muy, pero muy molesto, una primera etapa horrible, asquerosa, inútil, un completo desastre. Empezamos bien y terminamos súper mal. Es verdad lo que dice Andy, acuérdate que empezamos metiéndole 4 a 0 al Mandará. Y le ganamos independiente. La segunda etapa le ganamos independiente allá en el KFC. Sí, así es, así es, imagínate. Desde ese amargo empate contra Guayaquil City de local, el equipo se cayó y nunca se recuperó. Nuestros talones de Aquiles ya no son solo la definición y la defensa, sino también la parte médica, física, el nivel de juego, fútbol, y lo más importante, saber sostener resultados, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Pero mira, pero mira, pero mira, Humberto, que lo que dice Andy no se aparta o no se aleja de la realidad. Y nosotros eso, o sea, que no solamente que no se recuperó anímicamente, sino que hay una falta de concentración en el cuidado de los partidos en los últimos minutos. O sea, ya nos ha pasado esto. Con Guayaquil City nos pasó lo mismo que nos pasó hoy día con técnico, con Cumbaya lo mismo. O sea, es un problema que se viene repitiendo. Por eso no vi los comentarios ya del jugador del partido, no vi, pero por ahí dice que ha estado muy molesto y que ha tirado, ha tirado lodo con ventiladora, incluso que hasta la dirigencia ha pagado piso con lo que ha dicho. Pero de verdad que es una falta de concentración, una falta de cubrir, una falta de, o sea, nos pasó en el clásico. ¿Te acuerdas del clásico? Y ya estábamos a punto, ya a punto de ganarlo. ¿Y en qué minuto nos empatan, pues, Humberto? Bueno, en realidad, desde ese partido contra, desde ese partido contra los que estábamos ganando, ya no probablemente vi una lesión de Pedro Ortiz, que en ese momento era la oportunidad de oro para que Boni, para que Boni pueda ser, que sea la foca de nuestro tercero particular, pero lamentablemente ese mal nivel que él mostró también, que alíicamente fue una repercusión. En el equipo. Nuestra mayor debilidad ha sido que no hemos tenido recambio, que no tenemos banca, que realmente el problema de Melega ha sido los fichajes. Sí, o sea, de eso te das cuenta, o sea, el único que por ahí medio medio se salva es el gato, el gato Garcés, que también igual sufrió una lesión y que se quedó ahí, pero de ahí nadie más. O sea, las contrataciones que se hicieron, Marcos Caicedo en la banca, ni un solo partido jugaba y ni va a jugar este año 2022, no va a jugar ni un partido. Este, el único que ha respondido y que es un jugador que se lo tuvo que repatriar del Manta, acuérdate que fue Joel Quintero, que ya no lo quería nadie, y Joel Quintero es el que ahorita le está salvando los muebles en la defensa a Rescalvo y a Melega. Muy bien, vamos con otro comentario, nos dice por acá nuestro amigo Christopher Josué Narváez Ortiz, la misma porquería desde que llegó, bueno, se refiere a Rescalvo. Fuera Rescalvo, Alejandro Ochoa, Clive Anguizaca, no lo pongan a charar, es uno menos para el equipo. Jan de Reyes, bueno, que se den las elecciones en el club. Nos dice Andy Manuel Almanza, los socios voten por el que quieran, cualquier candidato que despida a Rescalvo, muchos me van a matar por esto, pero Nacif no nos puede dar más, bueno. Nos dice Alejandro Ochoa, Rescalvo, falto de cerebro. Rescalvo demostró con acciones que no merece ser técnico de Melec. Jonathan Gallardo dice, en las elecciones ya no sigamos votando por Neme. Andrea Aguilar dice, buenas noches, fiel a mi equipo en las buenas y en las malas, a prepararse por lo que viene, el partido por Libertadores y la segunda etapa del campeonato. Andy dice, si tuviera máquina, lo traería a Fernando Paternoster y lo dejaría votado a Rescalvo en la era de los dinosaurios, con tan solo él habla de un juego primitivo. Es que, no, y es que una cosa, es que una cosa que dice Manuel, bueno, así venga ahorita Guardiola, así venga ahorita Jurgen Klopp, con el equipo que tiene, hermano, no puede hacer nada, además Fernando Paternoster tenía a los cinco reyes maos, pues también, a los seis reyes maos, con el hermano de mi querido amigo William Pulido, así que es diferente, o sea, el equipo que tenía Fernando Paternoster era una máquina que goleaba, ganaba y gustaba. Sí, imagínate. Mira, ¿qué nos dice acá Andy? Si así nos jugó el técnico universitario, ¿qué podemos esperar en la Libertadores? Dios mío. Patria FC dice, ¿qué falla? Bueno, Rumbero Alex Navarrete, qué pobre mi Melec, fuera Rescalvo. Edgar Riasco dice, fuera Rescalvo. John Wilfrido Pinn, mi pana, ¿cuándo son las elecciones? Son el 25 de junio, tienes que ser socio para poder votar. Edgar Riasco, fuera Rescalvo, para que Melec vuelva a ser Melec, se necesitan más que poner a los jugadores dos papas más al caldo, se necesita un cambio total ya. Muy bien. Hay que ver si es que algún día se lo invita el panel a Andy Manuel Almanza para que comenten vivo. Sí, sí, buena idea, ¿no? También buena idea, un gran amigo que siempre nos colabora con algunos comentarios. La verdad que hay algunas cosas interesantes que hay que recalcar. Bueno, en Melec, desde el 2010 al 2022 que se juega este sistema de primera etapa, segunda etapa y final, excepto en el 2019 que hubieron playoff, Melec ganó nueve etapas. Barcelona ganó seis etapas, bueno, parece que va por su séptima. Liga ganó cuatro etapas, Deportivo Quito una, Independiente una etapa y Delfín una etapa. Bueno, de todas maneras, eso nos mantiene en torneos internacionales, pero no no necesariamente eso nos garantiza hacer una buena presentación, que eso es una de las cosas que nos ha faltado. Ahora en cuanto a rotación de jugadores juveniles, es Jackson Rodríguez el único juvenil que ha sido constante donde durante el periodo de rescalbo, porque hemos visto a Edgar Lastra, a Dixon Vera, a Brian Whittle y a Kevin Rivera que no ha jugado, pero ni un solo partido. Pero es que Humberto, si es que te das cuenta, es el único que ha funcionado. Y eso es que hay mucha gente que le tira piedras a Jackson, pero Jackson es el único que ha sacado la cara en ese puesto. Y no solo eso, sino que entre la supuesta lesión de Bruno Pitón, que se tiene que ir hasta Argentina para que lo traten al niño, entonces el que tiene que sacar la cara ahí es este, es este Jackson. Mira que ni siquiera lo ponen a, ni siquiera lo ponen a, a Ángel Gracia de titular. O sea, ahí te das cuenta que el nivel de Jackson es incluso superior que el de Gracia, que tiene más años de experiencia jugando en en primera A. Y entonces, ¿por qué los otros no se asientan? ¿Por qué los otros no, no, no luchan o no pelean? Cuando un jugador quiere demostrar y cuando un jugador está con toda la predisposición para demostrar que él puede cubrir ese, ese es, hace todo lo que sea. Y Jackson, mira que a Jackson se lo ponderó en el partido contra Palmeras, no dejó pasar a ni a Dudu, ni a, ni a quien pasaba por ahí, o pasaba la bola, pero no pasaba el jugador. Entonces, te das cuenta que la, incluso hasta la prensa internacional lo catalogó como una de las figuras del partido frente a Palmeras, aún, aún habiendo perdido, el, el, ese puesto estaba súper bien, bien ocupado. Pitón, dos, tres partidos, y, y muere la flor. Entonces, ahí, tú te das cuenta que la situación tiene que cambiar en el equipo y, 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 y esta, y, y eso potenciar los rescalos, eso tiene que potenciar. O sea, potenciar a los jóvenes. Claro, pues, potenciarlo, Humberto, y darles la confianza para que puedan, este, demostrar todo lo que ellos pueden sacar. Porque mira, hay muchos jugadores jóvenes que recibieron oportunidad, pero no fueron constantes, como el tema, el tema de Jefferson Bernaza, que está en el Cuenca, Davor Montiel, Silvano Estacio Junior, Johan Mina, que lo terminaron vendiendo afuera. O sea, algunos jugadores estaban ahí con talento, pero quizás no recibieron también la oportunidad. Sí, pero, pero, a ver, Humberto, la oportunidad se la, la oportunidad se la, se la gana en los entrenamientos. Y en los entrenamientos, tú y yo no estamos cerca en el entrenamiento. Quien está cerca de los entrenamientos es el director técnico. Y de hecho, uno puede decir alguna cosa, pero a la larga, quien decide es el técnico, porque los tiene en el día a día, Humberto. Y, y, y al, y al tenernos en el día a día, saben cómo pueden responder a esas situaciones. Pero si se le da una oportunidad, en un momento crucial, en un partido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Demostrar que pueden hacerlo. Así es, tendrían que haber aprovechado sus oportunidades cuando las recibieron, tampoco que deslumbraron, pero cuando hay un jugador juvenil, también puede haber el factor del pánico escénico, aparte que para ganarse el puesto, también necesitan que le, le apuesten por ellos más de una ocasión. Jackson Rodríguez hoy se ha ganado un puesto de peleas, pero también tuvo alguna, alguna, algunos errores graves, por decirlo bonito, en algunas de esas oportunidades que recibió. Sin embargo, una vez más, se volvió a apostar por él. Hasta hoy, que es un jugador que de a poco se va aplomando. Sin embargo, no es un... Sí, dime. Pero, ¿cómo corriges los errores, pues, Humberto? ¿Cómo corriges los errores si no es en el trabajo diario, en el día a día, en la demostración, en la demostración, en el campo de juego? O sea, ¿cómo yo puedo enseñarle a alguien, mira, te estás equivocando en esto, si no vas a jugar? En esos momentos son los momentos cruciales, por eso te digo, la potenciación que tiene que darle el técnico al jugador, la confianza que puede darle el técnico al jugador, es muy clave en estos momentos. Rescalvo, no solo eso, imagínate, Chalabin, ¿de dónde se lo trajo a Chalabin? Se lo trajo de Argentina, siendo figura católica aquí, el anteaño pasado, y en vez de potenciarlo, ese jugador lo estaba, lo estaba, lo estaba joneando, o lo está, lo está debilitando. Entonces, son muchos de los jugadores que han sufrido este, este rescalbismo mental, en el cual se han achicopalado de lo que ellos verdaderamente son, para demostrar que, que como que vinieron de Melec, pero no están siendo el aporte que necesita Melec. Definitivamente, Melec necesita refuerzos, así que invitamos a la gente aquí abajo, en el casillero de los comentarios, a decirnos en qué posiciones es urgente que Melec se refuerce. De repente un defensa central, de repente un jugador por la banda derecha, para que peleen la titularidad con Brian Carabalí, porque realmente Romario Caicedo, por la banda derecha, ha tenido mucha intermitencia, por no decir un bajísimo nivel. Sí, o sea, mira que, como te digo, o sea, si vamos a, si vamos nosotros a, a hacer una puntuación, por ejemplo, hagamos una puntuación de, 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 del equipo, a excepción, a excepción, a excepción de, del candado Ortiz, yo creo que todos los demás, todos los demás, yo creo que no pasan de seis, y muchos, ni de cinco. Entonces, te das cuenta el nivel bajísimo, Humberto, te das cuenta el nivel bajísimo de los jugadores, que al hacer una calificación ya de la primera etapa, una clasificación general, una puntuación de cada jugador, nos vamos a quedar hasta de bien, hermano. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ese nivel que han, ha tenido de manera individual los jugadores, ha dejado mucho que desear, y me parece que hay que, hay que, bueno, el día de hoy lo escuchamos a Sebastián Rodríguez decir que ellos necesitan hacer un mea culpa, porque un equipo grande como el Melec no debe dejar de pelear por la etapa, pero ellos dicen, primero hacer una, una, un autoanálisis a nivel individual, y luego a nivel colectivo, de qué es lo que se debe mejorar, porque incluso pidió disculpas a la hinchada, que me pareció muy oportuno. Humberto, Humberto, seamos, seamos sinceros, y veamos la realidad. ¿Cuántas veces ha dicho lo mismo Sebastián Rodríguez en los dos años que tiene en el Melec? ¿Cuántas veces? ¿Te das cuenta? O sea, te das cuenta que son varias veces, varias veces en las cuales él recalca que hay que tener más concentración, que que será así, que hay que ser más acá, que que, o sea, está bien que haya sido hoy día, o sea, que lo haya dicho hoy, y que no hayan habido anteriores ocasiones, pero ya este discurso de Sebastián Rodríguez, ya lo ha dicho algunas veces, algunas veces, puntos, puntos perdidos, el mismo discurso, que tenemos que poner en cara, que esto, que otra palabra, pero sigue igual, sigue igual, y otra vez saldrá elegido la figura del partido, pero otra vez el partido terminará empatado, o o se ganará con las justas, pero se ganará, y el mensaje va a ser el mismo, o sea, no tenemos que hacer esto, o sea, ya debe, esta situación ya debe cambiar, y debe ser otra predisposición de parte de los jugadores, otra predisposición de parte del técnico, y que el club salga por sus fueros, y que sea el club que nosotros queremos, la afición lo que quiere, y no solo eso, sino que no se aprovechen, porque no, que el club esto, que el club acá, que el club no funciona, que el club no vale, que los jugadores estos acá, que el Neme es el culpable, que por qué no lo vota rescate, o sea, para no crear ese sisma que se está creando ahora, de los cuales hay muchos oportunistas, que lo único que quieren es pescar a río revuelto, o sea, el equipo debe comenzar a trabajar y a comenzar a funcionar para que esta afición fiel, que tiene el club por MLE, hermano, no se sienta una vez más defraudada y decepcionada. Mira que el día de hoy, lo que tú estás destacando de la hinchada, a pesar de estar sin posibilidades de ganarle tapa, igual MLE metió tres mil, cuatro mil personas en el estadio Bellavista, qué admirable esa afición que se hizo presente en el estadio de Gambato, y que a pesar de que el día de hoy no estaba disputando absolutamente nada, pues demostraron cariño al equipo. Una hinchada, sí, ya muchos equipos quisieran tener, sin embargo, no se está demostrando en la cancha un reconocimiento en el desempeño acorde a esa afición que tiene el club Sport MLE, y esto nos preocupa, porque estás destacando algo, entonces si ya escuchamos a Rodríguez más de una ocasión decir esas disculpas, entonces aquí el problema ya no está ni en Rodríguez, ni en lo que le traiga mañana si no estás en el técnico. Sí, por eso, por eso te digo, o sea, ya no es una situación, Humberto, de la cual digamos ya hoy día fue, digamos, chuta, cometimos este error y afición, discúlpeme, yo voy a llamarles la atención a mis compañeros, voy a hablar con el técnico para ver qué pasó, sí, sí me entiendes, pero no es, no es, no es de hoy, ya es, de ocasiones pasadas, y es lo mismo, el partido con Guayaquil City, lo mismo, el partido con, o sea, ya, pues, o sea, está bien, el discurso está bien cuando en un momento ya un partido clave se nos escapó y se nos fue en las manos, y de ahí tomar conciencia que ya no se nos pueden escapar los puntos como se nos han escapado durante toda esta etapa. Humberto, si solamente hubiéramos ganado los puntos de local, tuvieramos en la final. Así es, así es, en resumen es eso, aquí los puntos que nos han faltado son los puntos que dimos papaya en casa, donde es imperdonable que Melec pierda puntos, que Melec, ahí están los tres partidos claves, el empate con Guayaquil City, la derrota con Delfín, y la derrota con Universidad Católica, ahí están los puntos, los ocho puntos que nos hacen falta. Ocho puntos, ocho puntos, imagínate, ocho, ¿y cuántos somos hoy día? Veintitrés, creo que era. Veintitrés más ocho, treinta y uno, ahí está. Treinta y uno. Mientras los otros tienen veintiocho, imagínate, y están peleando, veintiséis, y están peleando, nosotros estuvimos con treinta y uno fresco, como la lechuga. Y discúlpame, es que también la inversión económica que ha hecho Melec, esta plantilla que tiene, no es que es baratita, y por eso es que juegan así, por eso es que se dejan empatar contra técnicos universitarios, por eso es que se dejan derrotar por el Gualaseo, Gualatasaray, como le quieran decir, o empatar con el Kumbayá. Esta es una plantilla que se supone que debería mostrar otro desempeño. Ahora, ¿qué se necesita para que Melec cambie en la segunda etapa? ¿Cambiar a Rescalvo, o traer refuerzos, o que se recuperen los lesionados? ¿Dónde está la respuesta? ¿Sabes lo que pasa, Humberto? La respuesta está en evitar el conformismo. Y al ser, y al, y al, y al, y al, y al, y al, y al jugador, el club, no el club, no creo que Melec sea conformista, porque no es conformista, pero los jugadores, el técnico, que no tienen, que no tienen, que no tengan hambre de gloria. Esta situación es una cuestión mental, psicológica, anímica, de un cuerpo técnico y de varios jugadores que no pueden sumirse, hermano, en la, en la, en la decepción, no pueden sumirse en la derrota, no pueden sumirse en la desazón que puedan tener por haber perdido puntos. O sea, una, una, una cuestión, digamos, una cuestión que uno tiene que analizar. ¿Por qué no jugaron hoy día, Humberto, como jugaron con Independiente Petrolero? ¿Qué te das cuenta ahí? Te das cuenta que hay conformismo. ¿Por qué? Ok, ya no se está jugando nada en la etapa, ya no se está jugando nada, pero métele ganas, pues. Métele ganas al equipo, métele, o sea, no seas conformista. No, bueno, ya empatamos o perdemos, nos da lo mismo, no importa. Si te das cuenta, no es eso. Es el conformismo que existe de parte de estos jugadores que hacen que toda la afición se sienta como nos sentimos en este momento. Eso es lo que estaba pensando. Yo también decía, bueno, pues le metimos siete a cero a los bolivianos. Ahora, ¿cuánto le metemos a técnico universitario? Y el primer tiempo había todo para que sea un resultado agultado. Realmente, ese conformismo que tú mencionas es lo que hizo que no esté, pues, dándole la debida importancia. Ah, ya, bueno, ya todo, cada uno tiene que hacer su gol hoy día. Y al final, el que no hace los goles lo ve hacer. Y eso fue lo que terminó al final ocurriendo. Y no solo es decir, date cuenta que en el partido contra Independiente Petrolero hubieran sido diez goles. Hubiera sido histórica la goleada. Pero ¿sabes por qué no se dio? Por el egoísmo. Chalá, Chalá tuvo egoísmo a ser el octavo, acuérdate. Chalá, dos goles. Romario, dos goles. O sea, ahí te das cuenta. O sea, Ceballos, uno, que es lo que fue, a pesar que metió uno. Pero ahí es donde uno se pone a pensar, dice, en vez de, ¿por qué estos equipos? ¿Por qué MLE tiene que estar jugando como ascensor? El equipo ascensor, ya se me ocurre ponerle, Humberto, a MLE en esta etapa. Está aquí y después está abajo. Después otra vez vuelve a subir y otra vez vuelve a bajar. O sea, la afición está en un, la afición está en un, está en como, como lo, como lo, cuando te hacen los exámenes de cardiología y está el, ¿cómo se llama? El, el, el mapa ese que está para mí, para abajo, para mí, para abajo. Así están, así está el corazón del hincha, hermano. Está arriba y después otra vez. Es una montaña rusa, MLE todo este 2022. Un equipo irregular, un equipo que a veces tiene un partido bueno y a la siguiente se derrumba. Nosotros pensamos, después del 4 a 1 que logramos en Venezuela, ante Deportivo Táchira, que este equipo ya iba a dejar esa mediocridad atrás y que íbamos a ver otro rostro. Pero, ¿qué pasó? La siguiente semana me parece que otra vez volvió a perder con un equipo Turrifly por ahí. Entonces, oye, pero, pero Humberto, pero ahí, ¿qué, qué, qué pasó? Creo que fue el empate con Barcelona, creo que fue. Este, pero date cuenta, bien, vamos a analizar. Antes del Táchira, antes del 4 a 1, nosotros decíamos, bueno, decíamos un montón de cosas. Ya, pero, ¿qué pasaba? Y todo el mundo enojaba, ahí fuera el rescalgo, lárgate el rescalgo, los goles, los cines, tal. O sea, llegó, le ganamos al Táchira y todo, otra vez de nuevo. Es como que hay un incendio, ¿no? Hay un incendio y en vez de apagarlo con esas motobombas grandes, inmensas, lo que se hace es apagarlo con baldecitos de agua. Echas el balde y apagaste un poquito, pero el incendio otra vez como que, bueno, y fu, otra vez de nuevo. Entonces, como tú dijiste, es una montaña rusa de emociones, hermano, porque primero está así y después otra vez abajo. Aquí nuestro amigo Emilio Aroca nos corrige, perdón, dice, se llama electrocardiograma. Gracias, Emilio, por ese comentario. Es, 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 no lo he acordado. Walter Ceballos dice, hola Humberto, con ese equipo, Emelega enfrentará a Mineiro. Rescalgo no sabe cerrar partidos, tampoco sabe corregir, peor en señal. En señal. Terrible, vamos a ver, nos pregunta en qué, en qué posición estamos. Vamos a la tabla de posiciones. Para revisar. Sexto, ¿qué quedamos? Sí, acá dice Gonzalo, Javier Romo y nuestros amigos, ¿en qué posición quedamos en la Liga? En la Liga Pro, un saludo desde Mapasingue Este. Saludos al server de Mapasingue Este. Saludos a la gente de por allá, gente linda, gente apreciable. Sexto, creo que estamos, creo que estamos. No, no, no sabemos en la tabla. Nos quedamos ahí mismo con ese, ese punto. Y eso que, y estamos, y eso que mañana todavía hay partidos, o sea, y. Ya tenemos chance todavía de irnos más abajo. Ya es una situación que no sabemos, digo, es que. Pero de la mitad de la tabla no salimos. Imagínense, Emelec, Emelec en la mitad de la tabla. Emelec, el camerino de Emelec, Mondaini tiene que depurar y poner orden urgente. Dice, Hulk, cantó goles, viene a hacer en el capo, él dice. Ya basta de pesimismo, me apena leer comentarios mediocres. Bueno, es que realmente mediocre ha sido el desempeño de Emelec en este año. No entendemos, no entendemos, no sabemos cuál es el verdadero Emelec. Por ahí mismo, el anterior, Humberto, el anterior comentario, él dice, Hulk, con canto nos viene a hacer goles en la cuestión. Ay, 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 Dios mío, no. Emelec en las buenas y en las malas nos dice Lex Lucero. Lex Luthor, Lex Lucero. Muy bien, gracias, amigo, por sus comentarios. Realmente, nosotros estamos intrigados por conocer cuál es el verdadero Emelec. Si el Emelec que le jugó bien al Palmeiras, el Emelec que jugó bien el Clásico, el Emelec que le ganó a Independiente Petrolero, el que le ganó a Independiente del Valle allá en su estadio, o es el Emelec que cayó con Gualaseo, el Emelec que cedió puntos con el Cumbayá, el Emelec que hoy día se deja empatar de técnico universitario. El Emelec que perdió con Morese. Imagínate, o sea, mira, Humberto, hoy día cuando vi, cuando, hoy día cuando no lo vi el partido, pero ya escuché el resumen de lo que había quedado. Me quedé sorprendido y dije, qué bestia, o sea, hasta dónde no pudimos hacer nuestras cosas bien. El Guayaquil City, va y le gana a Lorenze. Claro, claro. No, no, no hay derecho, no hay derecho. Eso es lo que más duele. O sea, uno está en las buenas y en las malas. Hazte socio y ahí te vas a dar cuenta que en las buenas y en las malas se apoya el equipo, porque tienes que pagar tu mensualidad. O sea, no es solamente criticar y decir qué pésimos comentarios, ¿no? Las buenas y en las malas es que tú en las malas estás aportando y en las buenas también. Claro. Y con este Melec cuando te suena la flauta te juegan bien, porque no es un equipo constante del que puedes esperar un nivel siempre de un 7 para arriba, sino que Melec, pues un día te puedes jugar un 9 sobre 10 y otro día te puedes jugar un 4 o un 3 sobre 10. Ese es el problema. Y ese es el problema. Ahí está la clave de cómo resumir este primer semestre de fracaso, porque estamos terminando el mes de mayo, estamos entrando al sexto mes del año y realmente lo que hemos visto ha sido un Melec de altibajos, que como lo dijeron por acá, es un electrocardiograma. En subidas y bajadas. En subidas y bajadas. Sí, en una montaña rusa. Melec un día casi le empata a Palmeiras, ¿te acuerdas que Zapata tuvo por ahí el empate? Y luego pues pierde con Orense, no entendemos realmente, no sabemos. Ya no podemos decir tobogán porque tobogán va todo para abajo. No, no tiene un tagadá, es un tagadá porque da ganas de vomitar de cómo juegan, de Zapata. Y si te tomas el sentado te botas. Claro, sale volando la billetera, todo por ahí. Realmente no sabemos, este Melec ha mostrado cuando le da la gana un buen nivel. Sí, para que este nivel sea constante hay que tomar correctivos. No creo que baste con el mea culpa de los jugadores. Sí me parece que necesitamos reforzarnos. Y si tenemos la chance de nuevamente estar en octavos de la Copa Libertadores, pues ¿por qué no? Habría que reforzar el equipo también para hacer un papel digno y tratar de llegarlo más lejos. Es corto, mira Humberto que dentro de ese análisis son cortos los tiempos, ya se juegan a finales de junio y traer refuerzos como para ese partido solamente es como apuntar un poco al aire. ¿Por qué? Porque acuérdate que solo son tres semanas que vamos a tener casi libres para el campeonato y traer refuerzos para que se coordine en ese tiempo. Hay que trabajar, pero duro en mecanización, duro en automatización, duro en jugadas estratégicas, jugadas planificadas. ¿Para qué? Para que estos refuerzos que podían llegar, como no podían llegar, se acoplen a la idea de juego de rescalos y que puedan ser preponderantes o eficientes en ese funcionamiento que tanto anhelamos. Pero con los cortos tiempos esto no va a ser posible para jugar con Atlético Mineiro. Yo lo que digo es jugar un 5-5-1 contra Atlético Mineiro, tanto aquí como en Brasil. Y ir a pelear, incluso posiblemente hasta una clasificación por penales que se pueda dar. Sabemos que ya los goles de visita no tienen validez en torneos de Copa Comegol. Así que todo se puede esperar. Bueno, realmente es algo muy sensato y realista lo que estás diciendo. Traer en este momento refuerzos en tres semanas que se le obren a Copa. Claro, sería un tiro al aire. Sería una apuesta muy arriesgada. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver realmente. No sé si se puede hacer contrataciones al momento de pasar a siguiente. A partir del 15 de junio se pueden hacer contrataciones. Ya se puede, incluso ya desde que se estaba finalizando el campeonato. Bueno, pero creo que es el 15 de junio oficial que ya se pueden hacer contrataciones para el torneo local. Para Copa Libertadores creo que se puede contratar hasta cuartos de final. Si mal no recuerdo, se puede contratar hasta final. Pero, como te digo, esos son, como tú dices, tiros al aire. Que no sabemos qué pueda pasar. Pero esos refuerzos sí podrían valernos para la Liga Pro. Correcto. Bueno, muchísimas gracias Luis por esta colaboración tuya. Sigan a Luis en Twitter, arroba Luis Baez Arias. Ese es su usuario para que lo sigan. Y estemos siempre conectados todos los azules. Los invito también a visitar en melexista.com Y por supuesto también que se suscriban en jueganlinea.com Y utilicen nuestro código jueganmelexista. Entren ahora mismo a jueganlinea.com Y creen su cuenta. Creen su cuenta y participan para ir al Mundial. Luis. Gracias querido Humberto. Un abrazo a toda la afición azul. Recordemos que hay aquí una pala de un mes. Y bueno, vamos de todas maneras. Yo sé que Humberto va a estar ahí tirando unas cuantas cápsulas informativas en todas las redes de Instagram, Facebook, YouTube y Twitter y TikTok también. Así que el melexista no te duermas. Sigue todas las páginas jueganlinea.com. El código es jueganmelexista. Hay bonos, hay bonificaciones. Das diez, te dan diez más. Das veinte, te dan veinte más. Así que pilas ahí. Y ya saben, el programa siempre estará apoyando al Bombillo porque somos azules de corazón. Así es. Se vienen las fechas FIFA. No van a haber partidos de Melec por ahora. Se viene en junio la Copa Ecuador. Pero vamos a seguir haciendo transmisiones semanales para mantener con ustedes. Informados. Claro, mantenerlos informados. Y vamos a seguir haciendo estos paneles porque ahora se vienen estos días a conocer si es que va a haber algún tipo de refuerzo, si vienen novedades. En junio también se vienen las elecciones del club. Así que se vienen muchas cosas en Melec y ustedes no se tienen que perder su programa Melecista. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Humberto Ramírez y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.